Hola, mi nombre es Omar Figueroa con Workforce Solutions Exoma. Le estamos proporcionando varias herramientas en línea para ayudarle en su viaje profesional, ya sea que se trate de un nuevo trabajo, una carrera diferente, o simplemente para ver qué está disponible en el mercado laboral. Estamos aquí para ayudar. Esperamos que este video le brinde información útil. Gracias. Actitud en el trabajo, manteniendo una dinámica positiva entre los compañeros de trabajo. Diversidad en el lugar de trabajo. Como la población de los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más diversa, también lo ha hecho el lugar de trabajo. Todos los días, personas de diferentes edades, así como educación, religión y cultura, trabajan juntos. Las diferencias entre los compañeros de trabajo a veces pueden hacer que sea difícil comunicarse y coordinar los esfuerzos de forma coherente. Beneficios de un lugar de trabajo positivo. Los beneficios de mantener un compromiso positivo con sus compañeros de trabajo incluyen un sentido de conexión y camaradería dentro del lugar de trabajo. La reducción del estrés relacionado con el trabajo mejorará la salud psicológica. Mayor éxito. Actitud del lugar de trabajo. Las actitudes ayudan a desarrollar el ambiente general del lugar de trabajo que determina moral de los empleados, productividad, habilidades de construcción de equipos. Mantener una actitud positiva en el lugar de trabajo es clave para desarrollar relaciones saludables en el lugar de trabajo. La práctica de la positividad y el optimismo se ha relacionado con beneficios para la salud, aumento de la productividad, menos estrés. Los empleados optimistas también están más felices y se involucran más en su trabajo. Las personas positivas irredienten de manera diferente, simplemente entrando a una habitación con su energía. Tienen la capacidad de cambiar el mundo y las personas a su alrededor. Comunicación. La comunicación efectiva es vital en el lugar de trabajo. La capacidad de comunicarse efectivamente produce relaciones de trabajo saludables. Como resultado, habrá más comparación y menos conflictos en el lugar de trabajo. Escuchando. Sea un escuchador excepcional. En una conversación, ¿estás escuchando a la otra persona o estás pensando en cómo vas a responder? Solo puedes responder efectivamente si entiendes claramente lo que otra persona está tratando de decir. Haz preguntas. Si comete errores en su trabajo, inevitablemente efectuará a otras personas en el lugar de trabajo. No tenga miedo de hacer preguntas o pedir ayuda para evitar cometer errores. Al ganar claridad, puede evitar confusiones y problemas en el futuro. Asegurándose de hacer su trabajo correctamente evitará conflictos laborales. Responder o reaccionar. Reaccionar impulsivamente con un compañero de trabajo o un cliente causa con emoción y deja a los demás sintiéndose incómodos muestra la falta de inteligencia emocional. Al elegir responder en lugar de reaccionar, los empleados promueven emociones positivas que ayudan a resolver problemas respectamente. Alineación organizacional. La alineación organizacional se refiere a que el personal de una empresa trabaje hacia los mismos objetivos y valores. Se faculta a los empleados para tomar decisiones. Una fuerza laboral alineada es una fuerza laboral feliz y comprometida. La alineación no se produce de forma natural. Requiere planificación, trabajo duro y comunicación. Cómo lograr la alineación organizacional. Concéntrense en el objetivo común. Comprende la importancia de cada uno. Comunicarse para mantener todos en la misma página. La alineación ayudará a los empleados a sentirse más comprometidos y motivados para desempeñar un trabajo en el éxito de la empresa y mantenerse alineados con sus objetivos. Evitar chismes de oficina. Si su objetivo es llevarse bien con sus compañeros de trabajo, entonces no quieras ser percibido como parte de la fábrica de chismes. Cuando los chismes de la oficina se dirigen hacia ti, discúlpase, cambia el tema, no responde. Evitando los chismes, estarás contribuyendo a un ambiente positivo en el lugar de trabajo. Trabajando en equipo. Personas de equipos no solo son los que juegan equipos deportivos, también son personas que trabajan para una organización. Personas de equipos respaldan el objetivo general del equipo con acción. El seguimiento de las tareas y el trabajo bien hecho con sus compañeros de trabajo alimentará el respeto y ayudará a construir una relación de trabajo positiva con sus compañeros. Sea amable. La amabilidad es contagiosa. La amabilidad crea una onda positiva que afecta a todo el lugar de trabajo. Puede ser amable con un simple acto. Di gracias en persona en lugar de correo electrónico. Conclusión. Practicando estos consejos útiles en el ambiente de trabajo ayudará a realizar sus tareas de trabajo de manera más efectiva. Permite que usted y sus compañeros de trabajo reúne a los empleados y crear un lugar de trabajo más positivo. Esperamos que hagas disfrutado de este video. Para ver más videos informativos como este, por favor visite nuestro sitio web, WorkforceSolutions.com. Contáctanos si desea asistencia adicional para lograr sus objetivos. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.